Distinguidos ediles de nuestro municipio, mi presencia aquí reiterativa es por la finalidad de recordar a esta nueva sala que en ocasiones previas a esta hemos expuesto de forma clara el abandono total de nuestros solares batidos. Hemos sido reiterativos en estos planteamientos ya que eso representa un peligro medioambiental que se hace cada vez más latente. Nosotros tenemos ausencia de construcciones, de badenes y aceras y contenes en la tercera y cuarta etapa de la organización de los maestros. Yo quiero saber si obtengo la respuesta de ustedes, si es que cuando un ciudadano o una entidad comunitaria viene a esta prestigiosa sala, viene a pedir un favor o a pedir que hagan ustedes un milagro o es un deber y un derecho ciudadano que nos asiste para reclamar como tributarios nuestros derechos. Quisiéramos que no se hiciera caso omiso a una comunidad digna de gente labollosa y respetuosa para que alguna vez la desobediencia civil no se haga presente en esa comunidad. Estamos ya hasta la saciedad y aquí consta en archivos que no es desde ahora que venimos hablando sobre el asunto de abandono de los solares cabrigo. Aparte de que esto representa una evasión de impuestos para el cabrigo, porque no se sabe aquí quienes son los dueños de los solares, aunque me lo demuestren. Usted va a Catastro y no se sabe quien es el dueño de aquel solar que está perdido. Y ustedes son una entidad oficial que se supone tienen que tener el control y conocimiento de ellos. Nosotros los comunitarios estamos prestos a escuchar una voz razonable y una respuesta correcta en ese sentido. Es por ello que una vez más le pedimos el sentido común, la sensatez y que ustedes en sus condiciones de fiscalizadores pues por favor ayuden a esta comunidad que en tantas ocasiones ha venido con este pedimento. Totalísimo. Porque realmente son los propietarios de los medios solares los que están atentando porque la verdad es que es un tema muy interesante y yo les quiero, junto con ustedes, darles seguimiento. Porque hay fincas que se han puesto en un solar, pero entonces luego no le quieren meter mano ni acercarlo para que se hagan animales, para evitar que lo inventan a tirar basura ahí. Y es un tema interesante que hay que darle seguimiento. Qué fruto de seguimiento la ciudad lamentablemente. Así es. Así que yo me pondré en comunicación con el director del pedimento urbano para a fin de empezar a identificar propietarios. Porque hay propiedades que yo soy aquí de San Francisco de Marmorín y indifluiblemente yo no sé de quiénes son. Yo sé que ahí hay inmensa cantidad de inmobiliarios del metro de terreno que originalmente eran de las fincas de los tabera hotel. Pero sé que muchas de ellas han sido vendidas para pasar a terceras manos, que son las que yo desconozco quiénes son. Pero este es muy interesante y hay que dar seguimiento. Y hay que actuar. Es lo más importante que estamos en la importancia.